Muy buenas chicos y chicas, aquí NoticiasPB, estamos en vídeo en el cual vamos a repasar dos noticias. La primera noticia repasaremos las nuevas actualizaciones de Splash Shark de alguna skin como pueden ser de Bran, Vandalo, Ezreal, Yi y Wukong. Además de incluir el nuevo Splash Shark para Big Demonio, como segunda noticia repasaremos los premios de temporada 2015 para dar paso a esa pre-temporada 2016 y dicho esto empezamos. Aquí tenemos como primera actualización del Splash Shark a Bran, Vandalo, ya que el antiguo se quedaba muy atrás pues bienvenido la nueva actualización y por lo general muy original con copita de fuego y sentadito y bueno, vista esta actualización pasamos con la siguiente. Posteriormente tenemos como segunda actualización a Wukong Dragón de Yade y bueno, como vengo diciendo el antiguo se quedaba muy muy atrás y esta actualización se queda muy acorde y en resumen, está muy muy bien hecho. Visto esto y dicho esto, pasamos con la siguiente. Aquí tenemos una actualización de dos skins que tendrá Maestro Yi, estoy hablando de los Splash Shark como primera actualización que le han hecho es para Yi Asesino y bueno, como veis y si recordáis el viejo Splash Shark se queda muy antigua comparado a este nuevo y en general, este se queda más acorde. Bueno, visto este, vamos a pasar con la siguiente actualización del Splash Shark de la skin de Yi. Como he dicho, Yi ha recibido dos nuevas actualizaciones para su Splash Shark y bueno, tenemos aquí para la skin de Maestro Yi elegido y bueno, como vengo diciendo, está bastante guapa gente y muy actualizada respecto al campeón, está más acorde con el campeón. Y bueno, visto esto, espero que haya gustado también las dos actualizaciones de Yi, de estas dos skins y bueno, pasamos con las siguientes. Dejando a un lado a Maestro Yi, vamos a ver otra actualización, si, será para Ezreal y será para el skin de Ezreal Helado, otra skin que se quedaba muy obsoleta con el tiempo y Ryo le ha dado una mejora visual para este plazar y bueno, visto lo visto, se queda bastante bien, muy currada también, por cierto, y bueno, visto también esta actualización, vamos a pasar con el nuevo Splash Shark. Dejamos ya de lado las actualizaciones de Splash Shark y venimos a ver el nuevo Splash Shark para la nueva skin de Yi Demonio, si, la skin esta que subí al canal, que no sé si la habéis visto, podéis visitarla en mi canal, y bueno, han incluido ya su Splash Shark y está muy brutal, está bastante currada y bueno, respecto a la figura de Yi, brutal con esa ala, como observáis y esos brazos demoníacos, no tengo que decir nada más, podéis observar con vuestros propios y bueno, vista el nuevo Splash Shark de Yi, pasamos con la última noticia. Bueno, estamos ya llegando al final del video de Noticias PB, ya que se acerca el fin de temporada 2015, como comenté en mi video anterior de Noticias, el 11 de noviembre quien llegue a oro podrá recibir las recompensas que veis en pantalla. Empezamos con los que se quedarán en Broz, su premio será el icono de invocador, pero según Ríos cada año será modificado para que cambien los aspectos del icono, y bueno, es un pequeño detalle para estos bronces que no pueden subir. Los que se queden en plata recibirán el icono de invocador nuevo modificado, el banner de plata para las pantallas de carga, y exclusivamente tendrán un borde de pantalla que indicará su liga actual. Por último, en oro tendremos más premios, a partir de oro en adelante tendremos el icono de invocador, banner, el borde de pantalla, las invitaciones saldrán el icono de oro o depende de tu liga, eso sí, si estás por encima de oro o propiamente oro. Por último, y creo que será lo mejor, será la skin victoriosa de este año 2015, como comenté en mi video anterior será para Sivir, para los amantes de los de Karris pues sí, tendremos a Sivir, yo creo que próximamente la podremos tener en el servidor PB para poder ver su diseño, etc, etc. Y bueno gente, visto las noticias de Live or Legend de esta semana, espero que os haya gustado, podré apoyar el video con like, favoritos, comentad que os ha parecido el video, podéis suscribiros al canal para estar en tanto de las novedades de Live or Legend, podéis mirar la descripción del video, tengo todas las redes sociales que me podéis seguir, Twitter, Facebook, etc, etc. Cliquéis en Twitter y le dais a seguirme, donde comento, informo todas las cositas que está por llegar y bueno, y nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima, chao.